Desde Posadas Misiones, donde están los mejores Si la pillo por la calle dice, si la pillo por la pista dice Si la pillo por el área dice, si la pillo por la calle dice Si la pillo por la pista dice, si la pillo por el área dice Este es lo nuevo que va a sonar, Jorge y Nacho te lo van a demostrar Si estás sentado, tómate palo, si estás parado, ¿qué estás esperando? Con el reto de Jorge y Nacho, si no te cabe, tirate un tacho La turro aquí, la turro allá, con este tema todos vamos a contar Soy igual que tú Me rompiste el corazón, me hiciste infiel No te hagas tonta, lo que hiciste ayer Como tú lloraste y yo también lloré No te sorprendas, soy igual que tú De derecha a izquierda cambiando la vista De derecha a izquierda cambiando la vista De derecha a izquierda cambiando la vista Pa' bajo, pa' bajo Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Más lento, lento Esto es un perreo de esos que te vuelven loca Esto es un perreo de esos que te vuelven loca No ves, tú me enamoraste Con tu caricia falsa me engañaste ¿Cómo imaginarme yo? Que tú jugabas con mi amor Y fue para tu casa, tú nunca estás Te llamo por teléfono y no me contestas Ya no sé qué pensar Si tú me quieres dejar No, no, no